saludos les habla hoy la amazona o como prefieren maría ángeles abaga mañe estamos a 7 de marzo de 2024 un día inolvidable para nuestro pueblo porque el 7 de marzo de 2021 miles de guinio ecuatorianos fueron sacrificados en el campamento de un cuanto más los que pudieron sobrevivir en ese genocidio siguen hasta ahora tres años después desamparados sin ningún tipo de atención en las mismas seguimos sin saber la identificación y el número de los fallecidos que al parecer jamás lo sabremos estos hermanos nuestros fueron sacrificados por pertenecer a un país secuestrado por unos terroristas que se auto llaman gobierno antes de esa fecha el régimen de teodoro bien llevan vaso ya nos había declarado la guerra y por si no nos habíamos dado por aludidos nos lo repitió delante de las televisiones de medio mundo puesto que tanto la prensa internacional como otros equipos de socorro se encontraban en bata en esos momentos por lo que no tuvo ningún pudor en decirnos a la población que estábamos en guerra una guerra que el único que tiene armas bombas sicarios y más es es decir estamos en una guerra desigual y desde entonces sigue en una guerra contra un indefenso pueblo con intensidad los secuestros y detenciones arbitrarias se multiplican tal es el caso de bobby anacleto micha y un montón de etcétera las violaciones de derechos humanos se triplican tales son las humillaciones y los maltratos física y psicológicamente sin amparo alguno a todas esas mujeres y niñas gente que trabaja pero sin salario y no puede hacer absolutamente nada porque no hay ley ni institución que les ampara los asesinatos se han cuatriplicado se encuentran muertos en cualquier esquina de bebés niños adolescentes jóvenes y militares y no militares gente adulta mujeres y hombres nadie se salva y los que se atreven a quejarse de esos atropellos incesantes los fusilan a la vista de todos en las cárceles como a santiago ebay juan obama salvadora lo julio obama mefuman bruno mangueyan gerardo abe sozue etcétera por lo que si alguien pensaba que después de ese genocidio en un cuantoma el régimen tiránico de teodoro bien iba a echar el freno a la opresión al pueblo se ha equivocado no sólo no ha echado el freno sino que ha acelerado más en oprimir al pobre pueblo la desgracia que tiene el régimen es que aunque nos mate a todos siempre habrá algún guinio ecuatoriano que acuerde y rinde homenaje a todos los fallecidos y damnificados de en cuantoma demostrando con ello que nunca nunca serán olvidados todos somos un cuantoma todos somos bata gracias